¿Cómo ganar incluso durante tiempos de crisis en esta noche? Hoy te voy a explicar cómo ganar, aunque estés en tiempos complicados. Los tiempos de crisis, yo realmente les llamo los tiempos de los profesionales, porque en este momento es cuando solo los que son capaces ganan más dinero, solo los que se han preparado avanzan más, solo los que están con la mejor actitud, la mejor tecnología, las mejores herramientas, construyen grandes cosas, mientras que el resto, los incapaces, los inútiles, los negativos, los cínicos, los que no pudieron, se quedan atrás. Entonces, fíjate qué importante esto. Cuando hablamos de tiempos de crisis, hablamos más bien de tiempos de inútiles y tiempos de súper profesionales. Y ahí ya te fue el primer consejo de cómo hacer que te vaya bien en tiempos de crisis, convertirte en un súper profesional y dejar de ser alguien que solo se queja, que dice, ay, pero si el mundo está difícil, si todo está complicado, claro que no. Para quien trabaja bien, siempre son buenos tiempos. Para quien trabaja bien, siempre es posible avanzar más, siempre es posible crecer más, siempre es posible utilizar mejores y mejores y mejores herramientas. Saludos a toda la gente que ya se va conectando. Este es un libro de Darrell Rigby y se llama ¿Cómo ganar en la turbulencia? Winning in Turbulence. ¿Cómo ganar en la turbulencia? Y son tres secretos simples para poder ganar incluso en los tiempos de crisis. Saludos, Elizabeth. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Tres secretos para ganar incluso en los tiempos de crisis. Primero, impacto en la industria. Saludos, Richard. Impacto en la industria. Mejora tu marketing. Las grandes empresas son aquellas que están innovando, que están dando cosas totalmente nuevas. Si todo el mundo está en crisis y todo está complicado y no te llegan prospectos y no te llegan clientes, es porque estás poniendo cosas aburridas que no sobresalen del resto. Ten un mayor impacto en la industria y por lo tanto vas a tener mejores resultados. Definitivamente. Secreto número dos. Tip número dos. Posición estratégica. Mejora tus estrategias. Si después de que ya tienes un montón de gente, no se están convirtiendo en clientes, es porque estás utilizando estrategias inadecuadas. Es porque no es atractivo tu producto. Es porque no es atractivo tu servicio. Es porque lo que estás haciendo de la manera en que lo estás haciendo no está convirtiendo. Sí, entonces aprende a mejorar tus estrategias y sobre todo estar completamente involucrado. Esto es algo de mi experiencia personal. Muchas veces cuando en mi negocio no han habido prospectos, sé que es porque no estoy haciendo publicidad suficientemente innovadora. Falta de impacto en la industria. Cuando tengo prospectos y no estoy teniendo conversiones, es decir, no estoy teniendo clientes a pesar de que la gente está llegando, eso significa que tengo un buen impacto en la industria, pero lo que no tengo ahora es un buen sistema de conversiones. Es decir, no me he involucrado. Ahí es donde te quiero dar este super tip. No me he involucrado correctamente y concretamente en mi negocio como tal. Muchas veces en tu vida, cuando no estés vendiendo y estés teniendo clientes, es porque tú no te has involucrado en tu negocio. Tú no te has puesto a analizar, bueno, ¿por qué no está convirtiendo? ¿Será acaso porque no estamos haciendo bien el proceso de ventas? ¿Por qué no estamos haciendo bien el proceso de seguimiento? ¿Por qué no estamos haciendo bien el proceso de marketing como tal? ¿Cuál es el error en todo este proceso de que no se están convirtiendo en clientes? Cuando tú te involucras en analizar eso, empiezas a ver resultados. Fíjate entonces, si no estás teniendo suficientes clientes, es porque no estás haciendo buena publicidad. Si no estás teniendo, perdón, suficientes prospectos, es porque no estás haciendo buena publicidad. Si no estás teniendo suficientes clientes, es porque no te estás involucrando en mejorar tu sistema de conversiones. Y por último, para triunfar en las crisis, es la fortaleza financiera. Si el dinero que estás recibiendo lo estás tirando a la basura, lo estás malgastando, lo estás mal utilizando, pues tampoco vas a tener un crecimiento y mucho menos en épocas de crisis. Tres secretos del día de hoy. Más prospectos mejorando tu publicidad, más ventas involucrándote en el proceso de conversión y mucho más capital y crecimiento teniendo fortaleza financiera. O sea, usando bien tu dinero. Fíjate, te lo voy a resumir ahora en palabras más aterrizadas. Si quieres tener más prospectos, mejora tu publicidad. Si quieres tener más ventas, mejora la manera en la que conviertes y te involucras y analizas tu sistema de ventas. Y si quieres tener dinero, mejora la manera de usar el dinero. Hoy, consejos súper sabios, directo de la experiencia de cómo puedes ganar incluso en tiempos de crisis en todo momento. No es palabras motivacionales, es un análisis concienzudo de cómo está tu negocio. Piensa entonces, ¿qué me falta? Me falta que a pesar de que gano dinero, no tengo. Me falta prospectos, me falta ventas. ¿Qué es lo que te falta? Déjamelo aquí en los comentarios para saber y poder apoyarte. Si te está faltando dinero, si te está faltando prospectos o si te está faltando ventas en tu negocio. Si te está faltando dinero, aprende a utilizarlo adecuadamente. Si te está faltando ventas en tu negocio, involúcrate en tu proceso de conversión y analiza por qué no está convirtiendo. Y si te está faltando prospectos, mejora la manera en la cual haces publicidad. Tres consejos definitivamente poderosísimos para vender más y ganar más dinero. Bueno, preguntas por ahí, vamos a ver quién está preguntando. Saludos a toda la gente. ¿Qué piensas de operar en Forex? Tienes que aprender muchísimo si quieres ganar dinero con eso. ¿Cuál es el factor clave del éxito en los negocios? Todos, señores. Son muchísimos, la verdad. Para tener éxito en los negocios necesitas desde buena actitud hasta estrategias de todo tipo. Sí, en realidad no hay un secreto. El secreto es la buena disposición para aprender y mejorar en todo momento. ¿Te faltan prospectos y ventas? Pues ahí tienes tu respuesta, Richard. Mejora tu publicidad e involúcrate en el proceso de conversión para que aumenten tus ventas. Si sigues en el mismo punto de siempre, vas a tener los mismos resultados de siempre. Cambia la manera en la que haces publicidad, hazla más divertida, hazla más atractiva, hazla más emocional. De hecho, eso lo dijimos ya en un libro de Malcolm Gladwell hace algún tiempo. ¿Por qué las ideas se hacen? Tú ves que aquí tenemos muchísima información cada semana, pero hace, ¿qué te digo? Como unos 100 capítulos, tal vez, leímos este libro de Malcolm Gladwell que dice por qué las ideas se hacen populares. Precisamente, hazla más divertida, hazla más atractiva. Más divertida significa ponle algo que sea muy divertido, más atractiva, algo que vaya relacionado a solucionar los problemas de la gente y más emocional, algo que vaya relacionado a las emociones de las personas y vas a vender más. ¿Quieres tener más prospectos? Usa mejor publicidad. ¿Quieres tener más ventas? Mejora tu sistema de conversión. Te pregunto, ¿tienes un sistema de conversión? La mayoría de personas no tienen ni siquiera un sistema de conversión. Entonces, no esperes ventas. El mundo ya es suficientemente competitivo y los negocios ya son suficientemente competitivos como para que los que trabajan los negocios de manera profesional estemos constantemente compitiendo por tener clientes. Mucho menos los van a tener las personas que ni siquiera se involucran en su negocio. Si tú no estás viendo cómo mejorar tu publicidad, cómo mejorar tu sistema de ventas y cómo maximizar tu dinero, pues ni siquiera estás en la competencia, ¿me entiendes? Si tú no estás haciendo eso, ni siquiera estás en la competencia de tener clientes, ¿sí? De tener negocios. Porque ya es suficientemente difícil. Saludos, Quimo, ¿cómo estás? Suficientemente difícil. Si no tienes un sistema de conversión, por eso no vende. Señoras y señores, gracias por ver esta transmisión. Dale compartir. A alguien le va a servir esta información. Déjame un comentario para ver en qué puedo apoyarte. Ya lo sabes, todas las semanas. Más información, más conocimiento en esto que es el Club de la Mente. Un abrazo. Nos vemos la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!